Tocamos el mundo de justicia que daban los pueblos de África, de Asia, de Vietnam, con una esperanza y utopía para lograr lo que se daba en todo el mundo. Han pasado 40 años. Es una reflexión que tenemos que hacer todos los trabajadores. Los obreros, los ciudadanos de nuestro país, que tantos años han pasado y tantas veces que comenzamos y volvemos de nuevo. Este centro terrorífico. Yo vivo en Lonchán, trabajé en Bernal y cada vez que pasaba por acá veía a la policía y todo. Hasta hace un año atrás. ¿Qué nos pasó? Tantas cosas que quedan, como dijeron acá los compañeros, que hay que llevar adelante. Tanto la justicia, como los maestros, como todo. En la unidad, en la diversidad podemos lograrlo. A hilar a los pequeños que quieren, como dicen acá, la oligarquía. Mayor conciencia, mayor inteligencia, como decía Che Guevara. Hay que estudiar, hay que aprender. Eso es lo que, cuando yo tenía 24 años, José Miguel Guevara y tantos luchadores de América y de Asia, era la guía que nosotros queríamos lograr como jóvenes. La dictadura militar, ustedes todos saben qué rol vino a cumplir en aquellos años. Quisieron castigar duramente al pueblo para seguir sometiendo. Plan Cóndor y tantas cosas que han sucedido. Sí, mi experiencia fue en diciembre del 77, acá, en este tenebroso, que no lo conozco todavía. Quiero recordar que me presenté en la Conadé, describí todos los datos, los lugares donde estaba la mazmorra. La mazmorra porque llegaban los camiones, abrían la puerta. ¿Y cómo me doy cuenta yo que estaba en el pozo de Quilme? Porque escuchaba en un lugar chicos que jugaban. Y pasó un señor y le preguntó. Se escuchaba a lo lejos, yo estaba ahí abajo, no conozco todavía. Le dijeron, por favor, la calle Garibaldi y los chicos, acá, en la esquina. Entonces, por eso cuando fui a la Conadé, describí el lugar y efectivamente fue tenebroso, como dijeron acá las compañeras. Yo no pude ver a ninguno porque estuve con capucha. Yo en aquella época militaba en el Partido Comunista, joven, con grandes posibilidades que veían en el mundo. Por ser un militante, me detuvieron y, bueno, pasó lo que ha pasado a tantos compañeros que desfilaron por estos lugares. Por eso, ¿qué más puedo decir a la juventud, a esta maravillosa juventud, que uno ya con 64 años y este colectivo, este grupo, me comprometo como ciudadano a participar?